¿Qué es el trabajo de Ingeniería Ambiental? En donde vamos a desarrollar el proyecto del texto de la biodiversidad de acá, de Celendín, específicamente en el tema de las aves, por ejemplo, y que ya lo vamos a iniciar en unas cuantas semanas. Después están avanzando en muchos temas de conservación de recursos naturales y, por ejemplo, acabamos de terminar una tesis utilizando floculantes naturales como cactus, por ejemplo, en el río Marañón. Se está trabajando en el tema de evaluar la calidad del agua en base a macroinvertebrados en muchos ríos de la provincia. Nos faltan equipos para evaluar la calidad del aire. Estamos ya esperando que el laboratorio ambiental llegue. Ya en 30 días van a empezar a llegar los equipos para que se empiecen a desarrollar trabajos en la urbe y ya no solamente en el campo, sino también en la ciudad, justamente con los equipos de monitoreo de calidad del aire, por ejemplo. Entonces, el trabajo se está haciendo, se ha empezado a hacer y eso también ha sido gracias al impulso de la SUNEDU, que está presionando a las universidades para que sean licenciadas y, lógicamente, para que sean acreditadas. Y necesitamos también que los jóvenes estudiantes se comprometan en realizar los trabajos de tesis. De hecho que sí y también necesitamos el apoyo para poder salir a seguir capacitándonos. Entonces, ahora no solamente es una necesidad, sino es una obligación de que el docente investigue para que pueda enseñar. Se está interviniendo en base a eso. Hemos empezado el proceso de acreditación y ese es uno de los requisitos, como tú bien lo mencionas, ¿no? Es un requisito seguir capacitándose para traer nuevos conocimientos, para generar nuevos profesionales. Hace cuatro semanas exactamente, el rector de la universidad se comprometió justamente a dar ya el pase libre, básicamente, para que se compren ya el tema de los equipos. Se comprometió con eso. Se va a empezar a hacer la adecuación del laboratorio que vamos a tener en la Escuela de Ingeniería Ambiental. Y bueno, ya está quedando chico y el principal reto es ahora seguir creciendo, ¿no? Seguir creciendo como una universidad, vamos a pedir el tema de infraestructura, solicitar eso y también el tema del nombramiento y estabilidad a los docentes. Pero necesitamos también gente que esté preparada, ¿no? Y se necesita también que la gente haga sus estudios de maestría o estudios de doctorado, porque ahora es el requisito indispensable para que puedan acceder a una plaza docente.